Desde el Consejo Municipal de Morazán Sur y Acugolfo se busca implementar programas agrícolas en el distrito de Chilanga, así lo dio a conocer Cedric Vázquez. Bueno, esta es una iniciativa del Consejo Municipal con lo que es Acugolfo y CRS, en donde hemos identificado en la zona alta de Chilanga, específicamente en Los Matas, agricultores que van a comprometerse con el medio ambiente, con la tierra, con la seguridad alimentaria, con el agua, a cambio de hacer buenas prácticas agrícolas. Una mayor producción de los granos, un mejor pastizal para el ganado, es parte de los ejes fundamentales, además de cuidar el medio ambiente, los suelos y la cosecha de agua. Ellos van a realizar una siembra que va a estar acompañada por técnicos y que lleva como enfoque principal cuidar lo que es la tierra, fortalecer la zona de recarga hídrica. Nosotros como Consejo Municipal vamos a darle lo que son algunos incentivos, como por ejemplo fertilizantes. Acugolfo también va a impulsar con ellos lo que es la siembra del zacate, para que ellos puedan tener un mejor pasto para sus ganados. El alcalde detalló que con el programa piloto se busca lograr los objetivos y de obtener los resultados esperados se implementará en los 15 distritos del municipio. Principalmente lo que es el maíz, el frijol, el maicillo y el zacate, que hay varias especies que no he memorizado los nombres, pero en algún momento los vamos a dar a conocer. Eso es realmente lo que se va a impulsar en la zona. Los agricultores están bien comprometidos que ellos al terminar lo que es la cosecha van a dejar los rastros en la tierra. Esto nos va a permitir poder conservar mejor el suelo y por ende fortalecer lo que es la zona de recarga hídrica. El funcionario enfatizó que no se permitirá la utilización de químicos ni quema. Es por ello que los agricultores tendrán conocimientos en buenas prácticas agrícolas. Y en ese sentido pues es una estrategia realmente muy bonita, muy interesante que la zona productiva que tiene en este caso el municipio de Morazán Sur se presta para poder impulsarlo. Y sobre todo también pues pensando en que debemos de trabajar para lo que es la conservación de la zona de recarga hídrica, poder garantizar que haya agua para las actuales generaciones y sabemos que para las futuras también tenemos que trabajar para ello. Lo importante de estas iniciativas es que hombres y mujeres se están sumando a estas nuevas prácticas de cultivar maíz, frijol, maicillo y zacate. Además se dijo que con estos proyectos se busca una mejor seguridad alimentaria, mejorar las condiciones del medio ambiente y una zona de recarga hídrica más abundante de agua. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.